¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola chicos! ¿Cómo va? Yo soy Luli Y aquí estamos en Minecraft con The Rock ¡Hola! Y hacía un montón que no traíamos Casa vs Casa así que lo vamos a empezar a traer Una vez por semana por lo menos ¿Vale? Y nos podéis dejar en comentarios más casas vs Casas que os es ocurran porque estamos sin ideas ¿Vale? Tenemos muchas islas Muchas islas Se nota que hacemos series de islas Se nota el partner que tenemos muchas islas Se nota que tenemos muchas series de islas Y que yo ya tengo todas las series entremezcladas Por eso que digo que a veces se nos va la cabeza Y no se nos ocurren combinaciones Y estaría muy bien que nos ayudaseis en comentarios Por favor no me pegues Y bueno ya sabéis que en el título Bueno por lo que pone en el título vamos a hacer Casa de Robin vs Casa de Starfire Y a quien nos va a... O sea quien crees que te va a tocar Mejor dicho No me dices Espera voy a preparar todo No me dices quien quieres que te toque Hola Me va a tocar Robin Te va a tocar Robin Yo quiero Starfire Te tocó Robin Vale chicos y aquí tenemos todos los materiales preparados No os engañéis Tenemos que decir primeramente Que esta vez En vez de 15 minutos vamos a hacer 10 Para que sea más complicado Ya sabéis que a nosotros se nos da mal la construcción Pero después de tantos capítulos Espera que no se los estoy grabando ¿Sabes? Iba a decir no estoy grabando Hay que cortar Después de tantos capítulos Creo que ya hemos mejorado un poquito Y que podemos permitirnos el lujo De hacerlo de 10 minutos Un montonazo Me he mejorado ¿Qué has hecho? ¿Qué has roto? ¿Yo qué he roto? Vale ¿Estás preparado? Con el cronómetro Vale Sí estoy preparado Una Dos Y tres Vale ya le he dado Ya le he dado Vale solo tenemos 10 minutos Así que hay que hacerlo lo más rápido posible ¿Te parece? Me parece muy Muy acertado ¿Te parece? Me parece muy acertado Vale esto por aquí Vamos a ir lo más rápido posible Vale Separación de dos De dos Perfecto Eh ¿Qué hago? Que me estoy equivocando de bloque Hombre No puede ser No puede ser esto Pero leches ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Pero qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo por favor? ¿Qué estoy haciendo? Vale voy a ponerle los ojos así en plan bonitos Ahí está Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale tengo que ponerle el pelo rosa ya Vale de momento creo que no va nada mal O sea lo que estoy haciendo ¿Tú cómo vas? Ya ya Solo va súper mal ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves lo que estás haciendo? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Lo veo A ver que estoy haciendo Eso te dice algo Eh eh Que lo estás haciendo súper bien Y a lo mejor yo lo estoy haciendo demasiado mal No no Tampoco lo estoy haciendo súper bien No te creo Vale esto por aquí Y aquí vamos a ponerle el pelo este por detrás ¡Perfecto! Lo he hecho súper bien A ver aquí voy a ponerle Me he parado un rato Esto por aquí ¿Por qué te has parado? Porque me picaba el oído No sé si lo estoy haciendo bien Porque creo que aquí tiene como dos cositas Y que no le he puesto ¿Sabes? O sea No se las he puesto Y creo que esto lo estoy haciendo mal Creo que lleva como dos cosas aquí rosas ¿Vale? Es que a ver Yo sinceramente no veo mucho esto Yo lo estoy haciendo porque sé que os gusta mucho Pero yo no soy muy fan ¿Vale? O sea no os puedo engañar No soy muy fan Y no lo sé O sea no sé si lleva esto o no lo lleva Si lo lleva Si lo lleva Y o sea si no lo lleva Y se lo he puesto Lo siento chicos ¿Vale? No tengo ni idea Lo siento Lo siento mucho Lo siento de corazón Y si no lo lleva Pues se lo he añadido yo O sea es que yo estoy viendo una foto En la que lo lleva ¿Vale? Pero no lo sé Pero no lo sé No lo sé No lo sé De verdad Vale Y ahora voy a añadir esto por aquí Vale yo ya tengo lo que viene a ser la cabeza ¿Eh? O sea yo ya tengo lo que viene a ser la cabeza ¿En serio? ¿Cómo es posible? Ya la tengo Vale ahora tengo que poner un momento Que se me ha olvidado poner No se me ha olvidado poner esto Que es lo más importante Porque ya me dijisteis en comentarios Que por favor Que ponga estos bloques Para evitar tener que poner Luces dentro de la casa ¿Vale? Entonces pongo estos bloques Y se me hace mucho más fácil Porque no tengo que poner luces Y me lo evito Así por eso Que se me ha olvidado ponerte Los bloques del carpenter Que te acuerdes de ponerlos ¿Vale? Ok Ahí ahí Perfecto Y aquí 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 Starfire me está quedando Preciosa de la muerte Starfire me está quedando Muy mal Preciosa de la muerte Esto por aquí Que la he liado ¿A que tú ya es Starfire? Claro ¿Quién va a ser? Pues yo estoy haciendo Starfire ¿En serio? No es broma ¿Cómo voy a hacer esto? Yo que sé tío Eres más raro que un perro verde Me lo puedo creer O sea Me lo puedo creer Que es lo peor ¿Qué problemas? Pues escuchar nuestro lema No, no quiero problemas No quiero problemas Soy tu amigui No quiero problemas Eres solo mi amigui Eres solo tu amigui No, porque como todo el mundo está Eres su novia No eres tu novia No soy su novia Somos amigos Somos coleguis Somos coleguis Amigos muy cercanos Exacto Somos como mejores amigos Te imaginas Qué mal Me parto Vale, esto por aquí Por aquí Me metió en la friendzone Te metí en la friendzone No, mentira A mi novia Que es mentira No les mientas a los subs ¿Qué dices? Porque les vas a pegar a mis suscriptores Que eres así de agresivo Por algo Bueno, venga va A todos no Pero hay alguno Al que le daba ¿Por qué? ¿Pegarías a los suscriptores? ¿Pero de qué vas? Tío, a los de Instagram ¿Cómo? ¿A los de qué? ¿No me ha quedado bien? Claro lo que has dicho No se lo digo a Tina Por favor Sí, sí Tina lo va a saber Porque Tina va a ver este vídeo Y lo va a saber Lo va a ver Sí, lo va a ver Porque se lo voy a pasar yo Ocupada Sí, pero se lo voy a pasar yo He de decir, por favor Mírate y en concreto Esta parte Que no, que no Que es broma Que es broma el qué Que es broma Cuéntame A ver A ti también te pasaría O sea ¿Verdad que le darías una leche A algunos de los de Instagram? ¿Por qué? Tío ¿Te acuerdas a que? A ver Me ponen cosas feas ¿Vale? O sea, no cosas feas En plan Luli eres fea A veces Me ponen cosas Cochinas ¿Vale? Y a mí me raya mucho Que me hagáis esas cosas Porque yo sé que A ver Iba a decir Yo sé que me queréis mucho Pero no sé si realmente Me queréis Si ponéis esas cosas Eso ya no es querer Eso ya es muy Muy bruto Chicos Es muy Unos guapillos Me ponéis algunas cosas Que yo entiendo Pues que puedan molestar Vale, aquí Más o menos Más o menos Lo ponemos así Más o menos Y ya queda precioso De la muerte Claro, claro Vale, esto no lo he hecho Muy compensado Porque aquí me falta Otra línea más Perfecto Vale, ¿cuánto tiempo llevamos? Por favor Llevamos 24 minutos No sé cuánto llevamos Es importante 5 minutos llevamos ¿5 minutos llevamos ya? Sí Yo he hecho la cabeza Súper pequeña, te lo tengo que decir No pasa nada Yo lo querré igual ¿Tú le has hecho la cabeza muy grande? No ¿La has hecho pequeña también? Es que si no, no da tiempo En 10 minutos No, no da tiempo No da tiempo Por eso es que Me estaba rayando Digo, a ver si es que lo he hecho Muy pequeñito Pero yo creo que está guay Pues no, no te preocupes Lo ponemos aquí Y ahora tenemos que hacerle la puerta Vale, todavía no Porque me queda terminar esto Pero sí Pero habrá que hacerlo Ahora en breve Y la forma que le he hecho por detrás No me convence mucho del pelo Y es que si lo hago mal Me va a estar criticando todo el rato Entonces no sé qué hacer ¿Qué hago, chicos? ¿Qué hago? Lo dejo así No, no lo dejo así Porque me va a criticar este señor Ah, no pasa nada Tú déjalo Me va a criticar este señor Tú déjalo No pasa nada Me va a criticar Porque es malo maloso Y me va a criticar el pelo que le he hecho O sea ¿Por qué va? Eres malísimo O sea, siempre estás criticando lo que hago Yo ¿Yo qué va? En Casa vs Casa siempre te están metiendo conmigo Yo no sé Qué mentira, ¿eh? Qué mentira Oye, pues si haces un minión que parece un limón Pues yo ¿Qué quieres que te diga? Sí, pues el pelo de esta también parece un limón O sea, es que no puedo hacer otra cosa No, mi pelo también O sea, el pelo de mi muñeco es sorrendo Tiene forma de limón O sea, yo no te lo puedo negar Porque la forma la tiene, ¿vale? O sea, voy a hacerle esto por aquí Mío, está fatal O sea, que le pasa algo Le pasa algo muy grave Así Y esto por aquí Voy a hacerle esta forma Voy a hacerle esto a las esquinas, chicos Para que tenga un poco más de forma, ¿vale? O sea, que no parezca tanto limón Oye Pero He perdido ¿Por qué? Porque el pelo de mi muñeco tiene problemas ¿Qué tipo de problemas tiene el pelo de tu muñeco? Tiene problemas, muchos ¿Qué tipo de problemas tiene el pelo de tu muñeco? Muchos ¿Cómo cuáles? Que parece un tsunami ¿Parece un tsunami el pelo de tu muñeco? Sí ¿Por qué? Porque es horrible Es horrible Es que es horrible Es horrendo O sea, yo lo siento Lo siento para la gente que se pueda sentir ofendida ¿Por qué has hecho eso? ¿Tú crees que habrá gente que se sienta ofendida por eso? Sí Estamos en 2017 Vale, la gente se ofende por todo, ¿no? Sí Vale, aquí voy a poner la puerta con arcilla Perfecto Bueno, pues ahí se queda el pelo Está fatal Pero ahí se queda Vale No, tápate entero Ahí está Perfecto Chicos, ya sabéis que no usamos Lo que viene a ser el achita, ¿vale? Del walledit Para construir Con lo cual Es mucho más complicado No nos gusta usarla Porque creo que sería bastante fácil El hecho de hacer esto Sería mucho más fácil Que si lo hacemos así Así que lo hacemos así Y ya está ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque voy fatal Pues nos quedan Ahora te lo digo Nos quedan tres minutos Tres, vale Para poner algo por aquí Yo creo que me da tiempo Vale Alfombra Una alfombra rosa Voy a poner a ver Qué tenemos aquí para construir Vale Esto por aquí Voy a añadir también Estás haciendo el interior Altar de muertos Altar de muertos Sí, estoy haciendo el interior Eso es del Del block mágico Feísimo 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 Vale Añadimos esto también Vale Añadimos esto por aquí Esto por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¿Qué hago yo ahora? Pues tienes que hacer Lo mismo que estoy haciendo yo ¿Sí? Sí No veas Que no Que no se pone donde quiero Vale Tengo esto por aquí Luego voy a añadir Esto por aquí Esto nunca falla Es precioso Vale Luego puedo añadir Por aquí Chicos Esto Esto tengo que encontrar La mesa Ostras La mesa ¿Dónde está la mesa? Siempre me pasa igual No encuentro la La mesa ¿Sabes la mesa que te digo? Sí La de ordenador Nunca la encuentro Desktop Queda un minuto ¿Queda un minuto? ¿En serio? Sí No me da tiempo A rellenar nada Solo he hecho la parte esta De aquí adelante Y ni siquiera La he llegado a hacer bien O sea Ni siquiera La he llegado A hacer bien Vale Voy a hacer Intentar arreglar Por lo menos esta parte Vale Voy a rellenar esto Solo he hecho La parte de abajo Ni siquiera la he podido subir Que lo sepas ¿Vale? Vale No No me da tiempo No me da tiempo ¿Nos queda un minuto solo? Sí Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Nada más Ya está Tiempo ¿Tiempo? No he podido hacer mucha cosa Tengo que decirlo Tiempo No he podido hacer mucha cosa Yo tampoco Y el pelo me ha quedado fatal Me han quedado un montón de materiales En diez minutos es súper complicado hacerlo Sí Vale Estoy de acuerdo Sí Bueno yo creo que no me ha quedado tan mal Vale veo la tuya ¿Vale? Una Que no veo yo la tuya Vale venga Ven No venga va Ven Vale Voy Parece que le hayan cagado en la cabeza Te odio Te odio Te odio Hombre Míralo Hombre Que está todo bien Está todo bien hecho Pero tú sabes lo complicado que ha sido hacer esto Parece que le hayan echado un zurullo tío En la cabeza Pero ¿Qué es esto? Tengo que hacer todo de bloques del carpenter Y luego ponerle los bloques por encima Te odio Que le han hecho caca Le han hecho caca en la cabeza Vale ¿Dónde tiene la puerta? A ver si por lo menos el interior mejora ¿Qué puerta? Aquí Vale Esa hombre Muy chulo Tiene una T Tiene una tele muy grande Tiene un acuario Tiene lámparas Creo que he ganado en tanto por dentro Bueno a ver A lo mejor la parte de arriba te la has cortado Bueno a ver Pues mira Es como Como él Siento decirte que has perdido Pero muy fuerte ¿Vale? O sea Lo siento Lo siento mucho Pero es que tú siempre las haces igual Pero igual ¿Cómo? Las haces en plan Como que parece un establo O sea Pero si le he puesto forma en el pelo Y todo Tú no has hecho ni eso Parece que ahí dentro Viva un caballo O sea ¿Qué dices? Pero 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 chicos ¿En serio me estás diciendo Que está peor esto? No la he puesto Que esto No la he puesto ni suelo Otra vez Le he puesto suelo Le he puesto suelo Lo que no le he puesto En la parte de la puerta Pero o sea Me vais a decir que esto está peor Que esto No tiene parte de arriba Por dios Que parece que la enchocaca No tiene parte de arriba No porque no me cambia la parte de arriba Oye y para ver la tele ¿Dónde te sientas? ¿Me lo explicas? En la mesa No la ves desde aquí Así un poco haciendo fuerza Porque tienes que estirar el cuello O la ves desde aquí Y si no Puedes quitar la mesa La mueves Y te pones aquí el sillón Los invitados son tortugas Los invitados son tortugas No tú eres un ciego Porque has hecho una casa horrible Y me van a votar a mí Porque la tuya está horrible O sea No te van a votar a ti Porque es para tu canal O sea O sea te van a votar a ti De que pierdas Quiero decir Pues nada chicos Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Que se lo paséis a vuestros amigos Y a vuestros enemigos Para que sufran con nuestros vídeos Y mirad la casa tan horrible Que he hecho de Rank Por favor Que la tuya sí que es horrible Que os paséis por el canal de Rank Que está en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao Adiós